Y ahora nos vamos a la estación La Cisterna Partiendo desde San Ramón hasta La Cisterna Y cuando llegamos a La Cisterna se termina nuestra... Wow, mira este auto Oh, mira esto Geniales Esa es más larga Si, es mucho más larga Es como dos veces la hora de estación Ahí vamos Porque la de San Rosa era muy lenta La de San Ramón fue igual La de San Ramón fue también muy lenta Y era un motel Un motel en sueño Si Pero aquí hay una planta en revisión técnica ¿Sería? Solo se puede ir a 12.000 metros Se puede ir a 200 metros A 200 kilómetros por hora Ahora nos vamos sumergiendo a las profundidades En el subterráneo Un tuc Un tuc Wow Yeah, vamos A ver Wow, cuantos cables Increíble No se, es que contenecía Necesitan toda mía Debesitan mucho ¿Qué a los ténis? Ahí vamos ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Te reviste? No, pienso que primero vamos a ir a la montaña que se queda en el seminario. Cierro, cierro, cierro. Cierro, 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 cierro. Llegamos a la ticiana. ¡Ay, qué bajancia! ¡Ay, qué bajancia! ¡Ay, qué bajancia! ¡Qué hora de ver Martín! ¡Hasta que paro! ¡Llegamos!